¡Saltando arriba! De negro cara de pipa, no sé y cante para el debate, me la salgo De cinco y ni gringura, agarraste fuerte en mi cintura, vamos a ver En medio de los codazos, los empujoneros, patados, me partieron ya Y después del quinto tema, empezó el beso fío, cogote que viene, cogote que va ¡Fuerza, Roseli! ¡Fuerza, Richard! ¡Y bajados arriba! La gris de esa barra es fuerte, era muy abierta y cara de pipa, no la va más Una mirada salvaje con un tatar que iba del fútbol del matralla Un tatarcito buenco que revelaba que ellos cantaban a la pina Y dos manos del corojo que ya se antojó con el día con su paz batea ¡Y los dos manitos bien arriba, perdizad! ¡Eso, eso! ¡Saltando, saltando! ¡Vamos arriba, Roseli! ¡Vamos a Richard! ¡Vamos arriba, Roseli! ¡Vamos arriba, Roseli! ¡Vamos arriba, Roseli! ¡Vamos arriba, Roseli!